Mi deseo es acercarme Respirar profundo y sentirme con vida Sin razón alguna El destino nos aleja Me fascinas, me sofoco Cada imagen queda tatuada en mí Cuando duermo, cuando vivo, cuando sueño y no te siento Esta intensa atracción se apodera de mí Mi cuerpo vibra Esta intensa atracción se apodera de mí Yo no te puedo mentir Es que pienso tanto en ti No puedo resistir Amarte hasta morir Extraño tu calor Eres una bendita yo del cielo Te pido a mi Dios Que me quieras como yo te quiero Te deseo, más te deseo Te deseo, más te deseo Te deseo, más te deseo Sea como sea, a la que la vea Te aflojaré la correa Se menea, se menea Recuerde que te amas Tiene efecto El comentario que dice siempre es correcto El cuerpo de ella es perfecto Para mí no tiene defecto Ella arriba, yo abajo Mi princesa viaja Cuarenta relajos Me dice sube la música Dale que se sienta y vamos Nunca la dejo, su cuerpo lo manejo Si miro al espejo Haciendo al amor vea su reflejo Prendiendo el fuego un romance viejo Extraño tu calor Eres una bendita yo del cielo Te deseo, te pido a mi Dios Que me quieras como yo te quiero Te deseo, más te deseo Te deseo, más te deseo Yo no sé qué me pasa que ya sin ella no puedo estar Cuando me cerco a ella, si ella me toca me pone a volar Ella tiene un sistema que nunca se puede descifrar No paro de pensar En aquella noche ya la pude devorar Me tiene desarmado Nos miramos y nos olvidamos del pasado Atrácame y yo estoy preparado Las dos envueltas en lo privado Ella me trae Yo lo llamo y con dos abril ya se cae Pasa el tiempo y no se descaga Yo lo llamo y con dos abril ya no me trae Yo no me trae Gracias por ver el video. 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 Gracias. I feel...